Si eres del signo de Virgo, hoy puede ser un día complicado o porque tú vas a estar presenciando algún tipo de pelea con otras personas y no te va a gustar o porque te involucran a ti sin darte cuenta. Si eres del signo de Virgo, por favor no entres en esta discordia en épocas tan congestionadas porque ya vamos hacia la época decembrina. Pero esto te va a molestar muchísimo y como decimos por allí, se puede soltar esa válvula de la olla de presión de tu carácter si eres del signo de Virgo. Aquí al final todo va a salir bien. Mira que estas cartas son como ambiguas, una de mucho conflicto, de mucha pelea, de mucho malestar, de rabia, bueno, cambios de temperamento. Pero la siguiente carta es de las de copas y es una carta que te va llevando luego a decir está bien. Si tienes que hacer un reclamo, si tienes que aclarar cosas, habla con total confianza, sobre todo maduras y no desde un conflicto que realmente no vale la pena. Para Virgo, el sello de la vida dice la flor de loto. La flor de loto justamente es una flor que va abriendo, abriendo, abriendo desde la parte más oscura hasta el renacimiento. Y el mensaje dice silencia la mente y deja que el alma hable. Y eso lo vas a aplicar justamente cuando llegue el conflicto.